Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Tops, en esta ocasión estamos con la clase hábil y bueno les recuerdo, pequeño disclaimer, todo esto es basado en mi experiencia, es mi opinión y puede diferir obviamente de la opinión de algunas personas que piensen que estos luchadores no se merecen estas posiciones y bueno ahora si, dicho esto chavos, comencemos con el top 7 Número 7 Hombre topo, mi tocayo, así es, este luchador como me encanta y claramente no podíamos dejarlo fuera de este top si bien no lo utilizamos tanto hoy en día, aún así el sigue siendo muy bueno a pesar de su, entre comillas, nerfeo sigue siendo muy bueno chavos, ¿por qué? ¿por qué digo nerfeo? porque saben que este luchador fue cambiado hace unos cuantos meses le cambiaron la habilidad de que ya pierde el golpe certero cuando entra en el modo frenzy entonces es una pequeña nerfeada de lo got que podía llegar a ser el hombre topo sobre todo contra luchadores que tenían la habilidad de ludir, ¿no? tiene inmunidad a alto voltaje también y pues este luchador de hecho no requiere estar duplicado para poder llegar a ser una bestia simplemente la duplica le da más daño crítico y más ataque entonces sí, obviamente, si lo pueden tener duplicado y por 200, mucho mejor pero créanme, ni les va a hacer falta, en dado caso requieran utilizarlo e incluso sin duplica lo van a disfrutar, se van a divertir y bueno, ahora sí, pasemos al siguiente luchador Número 6 Valkiria Así es, ella ocupa la sexta posición puesto que a mucha gente incluso hoy en día todavía se le dificulta un poco entender cómo es que funciona esta luchadora es un poco complicada en el sentido de que no va conforme a como se debe de utilizar prácticamente es atacar el bloqueo del defensor, sí, del que defiende para que pues así vayas activando más daño, haciendo más daño prácticamente el daño de Valkiria proviene de atacar en defensa al enemigo recuerden que dependiendo de la singularidad que tengas a Valkiria es la facilidad, la rapidez con la que vas a conseguir esas ventajas de penetración de bloqueo que van a ayudarte para poder llegar a hacer bastante combo recuerden que ella también tiene una habilidad de poder invertir el combo después de que consigues suficiente combo en tus métricas de combo pues obviamente puedes terminar con un golpe débil para revertirlo y así ir consiguiendo ventajas de Bulwark en vez de ventajas de penetración de bloqueo y pues recuerden que cuando estas expiran automáticamente se vuelven pasivas y pues las conviertes con el doble de daño que tú puedes llegar a hacer entonces esa es una habilidad de Valkiria que es súper brutal puedes llegar a hacer incluso peleas de millones puedes quitar millones de vida con ella pero obviamente requiere de mucha habilidad por eso es que ella ocupa esta posición y créanme que posiblemente incluso queden todavía un poco confusos de cómo es que ella simplemente funciona porque no es tan sencilla de utilizar sin embargo créanme que si la llegan a tener les va a encantar porque su estilo de pelea es único Número 5 Falcon, así es bueno, que les podemos decir de este luchador amigos ustedes saben que es un luchador muy viejo dentro del juego del cual ha sido mejorado por eso es que él ocupa esta posición por arriba de otros luchadores que posiblemente podrían llegar a ser mejor que él sin embargo él tiene una habilidad muy particular la cual es reducirle la precisión de habilidades a los enemigos ¿por qué? porque recuerden que cuando el Red Wing está activo pues no permite que algunos luchadores activen ventajas ignora también la precisión de habilidades de algunos luchadores es un, por ejemplo, counter perfecto para bajar a la mole sin que él consiga el imparable, etcétera, etcétera entonces es un luchador que tampoco requiere duplica sin embargo la duplica obviamente y dependiendo del nivel de singular que tengas al al Falcon vas a poder extender la duración del Red Wing para que pues puedas llegar a hacer un poquito más de daño también tiene un bonus contra todo luchador aquel que llegue a eludir o que tenga una habilidad de eludir pues va a ir consiguiendo crueldades que le van a ir incrementando el daño con el pasar del tiempo ¿por qué? porque pues es una de sus propias habilidades que bueno, si bien no es muy utilizada en todo el contenido del juego si lo es en el abismo de leyendas ustedes van a llegar a ver cuánto daño puede llegar a hacer un Falcon ya sea rango 3, rango 4, en el abismo de leyendas si puede llegar a incluir un poquito más de un millón de daño imagínense, entonces si Falcon puede llegar a hacer un buen reemplazo para ese Aegon que ustedes tal vez todavía no tengan y créanme, les va a servir mucho Número 4 Uf, uf, uf Aegon el conquistador, ¿no? Bueno, 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 bueno Aegon chavos si, yo sé algunos de ustedes tal vez pensaban que él iba a estar más arriba sin embargo sin embargo a mi criterio creo que ya hay luchadores mucho mejores que Aegon en el sentido de que pueden pasar ya sea el mismo contenido o contenido más corto sin necesidad de tenerlo a él y con mejor éxito, ¿no? Entonces, pues sí ¿qué más les podemos decir de Aegon? la gran mayoría del canal ya debe de saber cómo es que funciona este luchador conforme van pasando las peleas que vas realizando vas a ir guardando combo hasta conseguir 999 que es lo máximo que él puede llegar a conseguir y cuando tiene ese combo en una pelea o en una misión que no ha concluido Aegon es simplemente un dios imparable no puedes hacer nada en contra de él y pues sí es un chip coat, ¿no? Así es entonces sí vaya que se ha ganado esta posición y bueno chavos ahora sí pasemos al siguiente Número 3 Nick Fury oh sí él ocupa la tercera posición chavos porque la verdad que es uno de los mejores luchadores hábiles él tiene una habilidad muy única y particular que es prácticamente tener dos vidas cuando pierdes la primera comienza la segunda vida de Nick Fury y obviamente dependiendo de la dúplica que éste tenga va a ser la velocidad con la que pierde su vida ¿ok? entonces sí si bien su dúplica solamente la necesitas nivel 1 para que puedas llegar a ser muy pero muy bueno o al menos utilizándolo te pueda servir bastante entre más dúplica tenga pues obviamente mucho mejor ¿qué más podemos decir de él? él es uno de los reyes del daño de hemorragia sobre todo si lo combinas con la maestría de heridas profundas te va a servir muchísimo muchísimo actualmente sigue siendo un gran defensor en guerra sigue siendo también un buen atacante en guerra y también cabe mencionar los campos de batalla que es una brutalidad de defensor por el simple hecho de tener doble vida número 2 Kimping Digoat así es a este a este chiquitín que no está tan chiquitín uff amigos para mí bien ganado esta posición por arriba de otros luchadores ¿por qué? porque si bien Kimping no necesita ni siquiera estar duplicado obviamente la dúplica lo mejora exponencialmente ¿ok? recuerden que la dúplica de Kimping le ayuda a poder purificar bueno más que nada que cuando su ventaja de su subyugación expira va a ganar dependiendo obviamente del nivel de dúplica que lo tengas hasta un máximo de 5 cargas de rabia lo cual le permite conseguir la subyugación más rápido poder estaquearlas o sea mantener más y más cargas de subyugación activas y puedes llegar a hacer un daño incomparable amigos recuerden que él también tiene con el especial 1 una habilidad de poder dejar de generación en el enemigo que al final pues esa es una habilidad muy pero muy buena porque reduce todo el daño que tú recibes lo reduces en un 50% imagínense si vas a recibir un daño de 20 mil nada más te hace 10 mil eso es huge amigos eso aunque no lo crean es increíble lo hacen un tanque es increíble defendiendo increíble atacando también con ese especial 1 le reduces la precisión de habilidades defensivas al enemigo en un 65% y pues prácticamente con dos de generaciones activas ya no pueden hacer nada defensivamente cualquier luchador que te pongan en defensa tiene su propia regeneración por las rabias etc 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 obviamente se puede utilizar con suicidas aunque no lo recomiendo pero pues si amigos por eso es que este luchador se ha ganado pero miren con pulso esta posición y obviamente amigos no podíamos irnos al primer lugar sin antes mencionar y recordarles a agente venom yo sé este luchador fácilmente amigos podría llegar a ser el primer lugar pero por mucho de los luchadores hábiles sin embargo sin embargo requiere de una sinergia en específico para poder llegar a ser brutal de los mejores hábiles entonces como él es dependiente de esta sinergia lo dejamos como mención honorífica porque creanme agente venom con la sinergia de scorpión y kraven es imparable imparable entonces vaya que se ha ganado esta posición y tenemos que mencionarlo número 1 ahora si amigos teníamos que pasar con el primer lugar así es como ustedes lo están viendo en la pantalla shang chi él se ganó pero a pulso 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 el primer lugar amigos porque es increíblemente bueno a mi parecer en base a mi experiencia shang chi por lejos se lleva el primer lugar en estas posiciones de top 7 de luchadores hábiles porque como lo dice su habilidad singular su habilidad despertada es el maestro del kung fu uno de los mejores luchadores hábiles que te vas a poder encontrar en el juego no requiere duplica sin embargo la duplica obviamente incrementa el daño extra que puedes llegar a hacer cuando utilizas especiales porque porque la habilidad singular pues prácticamente es lo que hace pero no se preocupen si no lo tienen duplicado igual de igual forma van a poder llegar a hacer bastante daño recuerden que con shang chi puedes jugar de muchísimas formas eso si y por eso es que el a mi parecer ocupa fácilmente esta posición porque tu puedes manejar la pelea a tu antojo no hay un libro como tal para seguir unos pasos y que te digan de esta manera tienes que utilizar a shang chi no porque porque eso es lo que me encanta de el que el tiene ciertas habilidades dentro de la pelea en la que ya sea que haces combo de dos golpes dejas lentitud en el enemigo ya sea que si haces combo de tres golpes finalizando con golpe medio vas a activar una ventaja que te va a permitir purificar desventajas que te vayan aplicando si terminas con un golpe medio de combo de cuatro golpes ganas una ventaja de imbloqueable y si terminas con cinco golpes con golpe medio siempre es terminando con golpe medio vas a activar un aturdimiento que dependiendo obviamente también de hecho todas las mencionadas dependiendo que ventaja o bueno que habilidad de shang chi actives primero va a ser la duración y las cargas que vas a recibir y bueno como es de costumbre armando siempre siempre presentándose en los videos y bueno chavos si ustedes ya saben como se utiliza shang chi me han visto utilizarlo uno de mis personajes hábiles más utilizados de hecho me lo banean mucho en los campos de batalla porque la gente ha visto que soy muy bueno utilizándolo a él entonces chavos por eso es que él ocupa por lejos esta primera posición y bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like háganmelo saber de esa manera suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y así yo pues siga motivado para hacer este tipo de videos que veo que a la gente le está gustando entonces así es amigos ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente top con un siguiente video cuídense mucho bye